Hola, mi nombre es Ana Sofía Abadillo, estudiante del Programa Profesional en Turismo de la Universidad Industrial de Santander y esto es Conociendo mi Entorno, el Socorro Santander. El Socorro es un municipio localizado en el departamento de Santander, Colombia. Está ubicado sobre la cordillera oriental que hace parte del sistema montañoso de los Andes. El Socorro limita al norte con los municipios de Cabrera y Pinchote, al sur con Confines y Palmas del Socorro, al oriente con el municipio de Páramo y al occidente con Simacota y Palmar. El relieve se presenta variado entre el fuertemente inclinado del 25 al 50% al muy escarpado, pendientes mayores del 75%. La temperatura máxima alcanza los 33 grados centígrados y la mínima 11 grados centígrados, con un promedio de 24 grados centígrados. El municipio posee una superficie de 13.120 hectáreas, 220 en área urbana y 12.900 en área rural. La localidad se extiende sobre un plano inclinado a una altura de 1.230 metros sobre el nivel del mar. Su mayor altura alcanza los 1.700 metros y la mínima los 800 metros. Se encuentra a 277 kilómetros de Bogotá y a 123 kilómetros de Bucaramanga. Entre los recursos naturales más conocidos está el río Suárez, que entra a Santander por el sur unido al río Chicamocha, recibe al río Fonse en el sector de Baraya y es propicio para la práctica de rafting con rápidos niveles 2, 3 y 4. A 1.5 kilómetros del casco urbano del municipio se encuentra la Cascada del Saber. Con sus 60 metros de altura ofrece una panorámica del municipio y de la serranía de los Yariquíes. El rápel en este escenario se efectúa por tramos frente a la roca y en vacío. También es posible la práctica de torrentismo. La Cascada del Bejuco se encuentra ubicada a 4 kilómetros del municipio por la vía de la Vérea San Lorenzo. Con sus 70 metros de altura, permite a los practicantes experimentar descensos de alta velocidad tipo rápel. El municipio posee numerosas rutas para realizar senderismo, caminos que en la antigüedad permitieron el paso de indígenas, tropas colonizadoras y que aún hoy en día son empleados para la comunicación de las veredas y los demás municipios y que además permiten visualizar los hermosos paisajes que posee el Socorro. El Camino Socorro-Chanchón comunica al municipio con la vereda Chanchón. Esta vereda tiene un gran pasado histórico y la vista desde la capilla ubicada al final del recorrido permite observar la belleza natural de la región. El Camino Vuelta a Caballo atraviesa algunas veredas como Alto de Reinas, Alto de Chochos, Alto de la Cruz y Líbano. Es un camino a herradura a 4 kilómetros del centro histórico del Socorro con una distancia de 16 kilómetros. El Camino a Berlín, el Socorro, tiene una extensión de 14 kilómetros y es sin duda un espectáculo visual para el turista, ya que ofrece maravillosos paisajes montañosos con abundante vegetación, donde desde determinados puntos del trayecto se puede observar el río Suárez y la unión de este con el río Fonse. El Socorro hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, por la importancia histórica y cultural que posee, aspectos por los que es reconocido a nivel departamental y nacional. Y estos son algunos de los lugares y edificaciones más representativos del municipio. El Socorro hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, El Socorro hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, y el Rodística de Pueblos Tr pixitira de Pueblos Patrimonio de Colombia. Más madame pude vacunarse y objetivos y thoughtful волей al testing. El Socorro posee una gran riqueza histórica, cultural y natural, así que te invito a que conozcas mi entorno. ¡Suscríbete al canal!